Buen día, esto es lo que pasa cuando se instala mal el convertidor Aquí está la bomba, aquí es donde entran las patitas del convertidor Las que lleva aquí normalmente Esta es la bomba dañada Y así es como se ve el convertidor Estas fueron las que se le escaparon a aquel Que quedaron incrustadas aquí Por eso hay que estar seguro de que Ahora sí que entre todo bien Hasta que se bloquee